Me disparé en mi mano no sé cuántas veces y malheridas sigo andando, sigo en pie porque a su lado esquivo el fuego de la muerte porque en su llano quemó la ansia de mi nición el hospital que habita en mí tiene su nombre en la receta del mar el viejo la canción cuando descubro que me alejo de su norte al sur lo encuentro disparando en mi renglo de cada paso destino en la deriva el timón la luz que aprieta el gatillo de mi voz y llámame loca por quererlo a él por oír los gritos de este corazón es la rebeldía de su libertad es su piel, su verdad, su araña, su feroz ya no me importa que nadie lo entienda quién es el culpable, quién se equivocó el único que sabe de esta soledad de este amor inmortal que nos mata a los dos la eterna lucha del corazón y la mente toda la furia tatuada piel con piel es el narcótico, la rabia que no fue el libro abierto que me inspira sin leer es el desastre donde encuentro el equilibrio la margarita que deshoja a mi niña en la prisión donde más libre me he sentido la fugitiva que se muere por voluntad de cada paso destino la deriva el timón la luz que aprieta el gatillo de mi voz y llámame loca por quererlo a él por oír los gritos de este corazón es la rebeldía de su libertad es su piel, su verdad, su araña, su feroz y ya no me importa que nadie lo entienda quién es el culpable, quién se equivocó el único que sabe de esta soledad de este amor inmortal que nos mata a los dos lo dicen los suspiros para volver a hablar me sobran los motivos si se puede cambiar si se puede cambiar por un nuevo destino contigo, contigo llámame loca por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón por creer de nuevo y volver a creer por pensarlo otra vez y sentir el temblor llámame loca pero yo soy ideal de su desvarío que se me clavó como hacer que el sueño vuelva a florecer y me quiera querer como lo quiero yo oh 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 ¡Gracias!